El Salón de Autos Clásicos de Londres en el Centro de Exposiciones Excel presenta a cinco prototipos que muestran cómo el estilo y la tecnología se desarrollan juntos para crear modelos únicos. El más reciente es el Aston Martin Atom, uno de los primeros prototipos totalmente funcionales. Los coches prototipos son siempre los coches que vemos y que se diseñan en un momento en particular, pero son siempre una mirada hacia el futuro. Así que estos son los coches del futuro y del pasado, si es que eso tiene sentido. Son los viejos prototipos y cuando los vemos, podemos ver cómo los diseños han influido realmente en la manera que los coches se mueven hoy y es muy emocionante ver eso. Tras más de 70 años de historia, los prototipos todavía siguen su camino de ensueño, pero representan puntos de partida para la industria del automóvil. Con información de la Oficina en Londres, Reino Unido, Noticias Xinhua.